El mercado de las pick-up tiene para Fiat un significado especial ya que presenta una gama realmente completa, la más completa entre hoy por hoy lo que hay en el segmento de pick-ups derivados del segmento B y esta camioneta realmente nos llamó la atención por la dualidad que presenta con su doble cabina y por el rendimiento del nuevo motor naftero 1.6. ¿Qué te parece si vamos al primer bloque para empezar a conocerlo a fondo? La nueva Fiat Strada Adventure Locker en su versión doble cabina aporta un plus de funcionalidad a la gama de hecho es el único exponente de estas doble cabina derivadas del segmento B que se suma a la ya por sí completa gama de Fiat hasta ahora conformada por la cabina simple y la cabina extendida Estamos hablando de un segmento que en Brasil tiene gran éxito y en Argentina busca revitalizarse básicamente por la oferta que presenta Volkswagen con la nueva Saveiro y Montana por el lado de Chevrolet Ford con la extinta Courier se retiró al mercado hace algunos años. Las novedades que presenta esta Strada Adventure Locker básicamente son dos, la configuración de carrocería como doble cabina y el motor, el famoso E-Torque que de a poco va ganando el portfolio de la casa italiana hace que llegue con nuevos brillos y nuevas mediciones de performance. No tenemos que olvidar tampoco el diferencial Locker que le permite tener otro argumento decisivo, el de explorar algunos caminos medianamente accidentados más allá del asfalto como ningún otro oferente local puede hacerlo. Desde el punto de vista estético estamos ante un producto que decididamente llama la atención. La gama Adventure en sí es una familia que tiene ciertos rasgos estéticos que son claros, tiene un ADN muy preciso. Para algunos puede sonar hasta recargado y un estilo un tanto barroco si se quiere, con profusión de plásticos, molduras, alerones, en fin. Pero el conjunto hay que reconocer genera un impacto muy positivo en la gente. La gama tiene muy buena aceptación en el mercado local. Indudablemente basa sus reales en esa pinta, esa imagen que genera de un 4x4. La antropa en sí nos parece un poco cargada en todo el aspecto pero da una idea de inocultable robustez. La línea en general nos gusta, es un auto que está bien plantado, tiene una correcta distancia entre ejes y más allá de que no termine de ser ni un vehículo familiar ni un vehículo de carga, sabe combinar y precisamente en el mix está la inteligencia de proponer un vehículo que hasta ahora no contaba en el mercado local. Cuando revisamos el equipamiento de confort y seguridad caemos en que un buen argumento de venta de este Fiat Strada Adventure lo da la relación precio-producto. Esto es, el conjunto de la dote de confort y seguridad en directa relación con lo que pagamos por el vehículo. Entre los detalles de confort que podemos nombrar, tenemos llantas de aleación, aire acondicionado desde ya dirección hidráulica, dos levantavidrios eléctricos con función anti-pinsamiento y one-touch, o sea apertura y cierre de un toque, cierre eléctrico de automático de puertas, computadora de a bordo, menú de personalización, un detalle que siempre valoramos en la gama Fiat, temporizador de luces, espejos eléctricos, portabotellas en el interior, ventanilla trasera corrediza, un equipo de audio con mp3 pero que no tiene bluetooth, techo solar, cubre caja, muy práctico y fácil de poner y quitar y acelerador electrónico. Desde el lado de la seguridad aporta ABS, dos airbags, pasientos traseros con apoyacabezas y cinturones inerciales y luces delanteras antiniebla. Con algunas limitaciones estamos hablando también de un vehículo de carga, por eso vamos a referirnos al espacio pensado exclusivamente para el trabajo. Carga 580 litros o 1,4 metros cuadrados, tiene un portón que es removible lo cual es un detalle realmente muy práctico y es capaz de cargar 650 kilos. Si querés saber las medidas de la caja que quedan libre en esta Fiat Strada Adventure de doble cabina, vamos a tener un largo total de 1195 milímetros y un ancho de 1350 milímetros. La profundidad se ubica en el orden de los 526 milímetros. Cerramos este primer bloque con algunos datos que terminan de definir y saber acerca del vehículo que tenemos entre manos. Calza neumáticos mixtos en medida 205, 65 y llantas de 15, tiene un radio de giro de 11,3 metros, un tanque de 58 litros, pesa en vacío en condición de marcha 1.197 kilos y si nos referimos a las medidas tiene 4.457 milímetros de largo y una distancia entre ejes que llega a los 2.753 milímetros. Este producto fue desarrollado en el centro de estilo exclusivo para América Latina que tiene Fiat y el perfil del cliente es bien distinto ya que surge de la ecuación entre espacio y carga y suma una versatilidad hasta ahora desconocida en el segmento. Fiat fue la primera marca en establecer o en incorporar en su portfolio una camioneta con cabina extendida y ahora es la primera que lo hace también con una cabina doble. También fue la primera marca en incorporar una versión pseudo off-road y la única que por el momento equipa con una variante diésel. La postura que tenemos frente al volante como en casi todos los Fiat es un poco alta. Colabora en ello también un mullido en el cojín del asiento que es lo suficientemente voluminoso como para que los más altos extrañemos poder conducir algunos centímetros más abajo. Todo el interior tiene algunas sutiles, sutilísimas modificaciones respecto a las estradas conocidas. Al ser de la gama Adventure suma los tres relojes, los tres indicadores en la consola central que están pensados casi especialmente para el spirit off-road. Pero sin embargo lo que nos interesa es el habitáculo. Cuatro personas pueden viajar cómodamente, no por ahí en viajes extremadamente largos, pero para un uso racional es un vehículo que permite llevar cuatro pasajeros en un buen marco de confort. Tiene un detalle interesante que juzgamos al tener solo dos puertas, las butacas delanteras tienen el sistema easy entry, esto es que cuando uno vuelca la butaca, la misma al retornar a su posición original, guarda en la memoria los reglajes escogidos por el conductor. Los materiales en general que presenta tanto el tablero como la plancha central son de plásticos duros, los clásicos que dominan el segmento B y los que generalmente utiliza Fiat. Hay mejores, hay peores, pero bueno, tiene probadas muestras de solidez y justo es decirlo, con los kilómetros que teníamos rodados en nuestra unidad de prueba, no aparecieron los molestos grillos o ruiditos propios que surgen cuando circulamos por caminos en mal estado. Sin dudas la estrella de esta estrada lo constituye el nuevo motor y torque de 1.6 litros. Estamos hablando de un cuatro cilindros, 16 válvulas con un árbol de levas a la cabeza que entrega 115 caballos de fuerza a 5.500 RPM y 16,2 kilogramos de torque a 4.500 RPM. Básicamente es un motor nuevo que reemplaza al ya antiguo 1.8 y mejora notablemente, como ya vamos a ver, las cifras de consumo y de elasticidad. Es un motor mucho menos ruidoso y vibrador, se siente que a partir de las 3.000 RPM tiene una espalda realmente llamativa y acelera con una delicada potencia. El torque es muy progresivo y permite un manejo muy suave. Se combina todo con una caja de cinco marchas, con un comando de caja vamos a decirlo que es un tanto impreciso y tiene algunos frenos intermedios, pero que en conjunto le permite ser un vehículo muy ágil y progresivo en la ciudad, ideal si no queremos pasar muchos cambios y con el cual se puede mantener un ritmo lógico y acorde cuando salimos a la autopista. Las cifras que logramos en routier indican una velocidad máxima del orden de los 167 km por hora, no llegamos a los 172 indicados por fábrica y una aceleración de 0 a 100 km en 12,5 segundos. Valores lógicos para este tipo de vehículos. Las recuperaciones de 80 a 120 en cuarta velocidad van a necesitar 12 segundos y medio, en tanto para el mismo recorrido de tiempo en quinta velocidad son necesarios 21,2 segundos. Para aquellos que están atentos al consumo te vamos a indicar que a 130 km por hora de manera constante va a necesitar 7,8 litros de nafta super para poder completar con un tanque casi 650 km. En ciudad el valor trepa a 8,5 litros cada 100 km que le permite una autonomía de 600 km. Desde la dinámica en la marcha digamos, vamos a decir que es un vehículo muy bien insonorizado, la suspensión sufrió algunos leves retoques respecto a las estradas conocidas. Es un chasis algo trajinado, caminado, pero que una vez que le tomamos la mano sobre todo a lo que refiere a la sensibilidad direccional es agradable de llevar y no requiere mucho esfuerzo. La suspensión la notamos muy mullida, pero sin por eso perder firmeza a la hora de salir a la ruta. Y llamativamente por suerte nos resultó muy poco saltarina en empedrados defectuosos. Para aquellos amantes de él fuera de ruta estamos ante un vehículo que tiene la sigla Locker, esto indica que posee un diferencial que puede ser bloqueado manualmente. En sí, la Strada Adventure presenta un conjunto de soluciones que posibilitan ir un poco más allá del asfalto. Tenemos un protector de cárter y de caja, una suspensión que está elevada, el despeje en sí llega a los 200 milímetros. Estamos ante un vehículo preparado para circular por huellas más profundas, arena, barro o caminos rurales. No es un 4x4. Pero es claro que el plus que le otorga el diferencial Locker, que permite, a través de un botón, igualar la velocidad de giro de ambas ruedas delanteras, es un aliado casi ideal para salir de situaciones un poco trabadas o donde la pérdida de adherencia es evidente. La gama Adventure en el mercado local es realmente completa y se compone por, primero la Strada Working de 1.4 litros de cilindrada a 48.700 pesos. Le sigue la Trekking 1.4 a 56.100 pesos. Y luego pasamos a la Trekking con el motor 1.3 JTD que se vende a 63.750 pesos. Vamos a encontrar luego la cabina extendida en formato Trekking con el motor diésel a 70.200 pesos y con el nuevo motor eTorque de 1.6 litros, en este caso versión con alarma a 63.500 pesos. La doble cabina que probamos para Routier tiene una única versión con el motor 1.6 y Torque, viene también con alarma y se vende a 66.100 pesos. La garantía, teniendo en cuenta que mistura las funcionalidades de un vehículo familiar y de trabajo, es un poco acotada. Un año sin límite de kilometrajes es un valor que la gente de Fiat debería rever, ya que el producto y la competencia general ameritan por lo menos dos años o 50.000 kilómetros de garantía. La Fiat Strada pasó por el garage de Routier y realmente nos pareció un vehículo simpático, lógico y funcional para cuatro personas, con las limitaciones del caso de estar en un vehículo que tiene acceso por dos puertas, pero que llega para completar un mix raro que a muchos les cerraran las cuentas, que es el tener un vehículo que sabe combinar sabiamente las bondades de una camioneta chica con las de una berlina.